¡Ahí, ahí, ahí! ¿Dónde estás? ¡Vete, vete! ¡Jorrenos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué obsesión! ¡Venga, el equipo fútbol! ¡Vas! ¡Espera, espera! ¡Aquí! Un poquito más atrás, un poquito más atrás ¡Y va bien! Esto no es serio, eh Esto no es serio, eh ¡Vale, va! ¡Celes! ¡Ale, ale! ¡Vamos allá! ¡Venga, ve! ¡Ven! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ven! ¡No el móvil al aire! ¡Ven! ¡Cogerá los pies! ¡Ah! ¡No, Dios mío! ¿Por qué hay el cuarto también? Si quieres hacer una cestilla o algo, se me ponía a romper la narca.